Momento emotivo, un tanto sorpresivo, porque estoy con Eduardo González Rocco, que no sabe nada. Sí, Antonio Abracian, el responsable del Super TC2000. Carburando hace muy pocos días cumplió 57 años de vida junto a este deporte. Y me parece que vale, Antonio, el reconocimiento, ¿no? Para una empresa, para tanta gente que ha puesto el granito de arena para el crecimiento. Así es, la verdad que lo queremos, queremos reconocer a Carburando, no solamente por transmitir tantos años de esta categoría, sino también por los 57 primeros años de vida, por mucha salud para Carburando, y para mí la cara que referencia a Carburando, que es Cacho Rocco, sería un placer entregarle esta plaqueta en distinción a sus 57 primeros años de productora. Cacho, ¿cuánta historia, no? Bueno, gracias Antonio, muchísimas gracias por esta atención, esta sorpresa realmente. Sí, uno a veces dice fácil, 57 años, 57 años que tienen relación con el comienzo de la radio, con un comienzo de la radio que fue muy difícil porque no teníamos ningún elemento técnico como los que hay hoy, había que tirar cable por todos lados, había que tratar de hacer un esfuerzo muy grande para poder llegar a la gente. Y bueno, yo viví casi toda esa época, casi toda, y entonces por eso le doy mucha más envergadura a todo esto que se está viviendo hoy en día, porque la empresa se desarrolló, creció y hoy está funcionando de una manera realmente espectacular. Hoy me alegro mucho de ver a toda la gente, a todos los muchachos a mí bien empinchaditos, con una camisita, corbatita, un saquito blanco, muy bien. Además, por otra parte, a todo el resto trabajando y haciendo un gran esfuerzo para que se saque adelante, no solamente las transmisiones, sino también a la categoría, al Super TC2000, al Top Race, y todas las categorías que estamos hoy en día transmitiendo y siguiendo permanentemente. Yo quiero agradecerte, Antonio, porque más allá de esto, hay algo, algún sentimiento que tengo respecto de todo lo que has hecho y has manejado en este último tiempo. Me parece que estos dos últimos años han sido importantes para la empresa, para Carburando, para la productora, para la categoría, y creo que lo va a seguir haciendo. Muchas gracias, Cacho, y un orgullo que lo digas vos. Cacho, como siempre dijo, con el automovilismo. Con el automovilismo siempre adelante, eso es ineludible, ineludible.